¡Hola amigos del canal Random! Nos hemos propuesto terminar con esta saga, así que hoy hablaremos de... Temblores 5. El legado. ¡Dentro vídeo! La película comienza con una presentación a los reality show, donde Bart Gummer nos hace un resumen de qué son los graboides y de todas sus mutaciones. Así os ahorráis al ver las películas anteriores, o también podéis pausar el vídeo y pinchad aquí para ver todos los vídeos de la saga. ¡Ojo al filtro tan cutre que le han puesto, eh! ¿Por qué? Burt nos cuenta que los graboides perciben sísmicamente a su presa. A ver, en la primera y quinta película los detectaban por las vibraciones, pero en la segunda, tercera y cuarta nos cuentan que es por el sonido. ¿En qué quedamos? Además, aquí nos dicen claramente los nombres de los monstruos, graboides chillones y culo en llamas. Pero viajemos a Sudáfrica, donde dos rascasquinas están buscando animales exóticos. Uno de ellos cae por un enorme bújero que inexplicablemente no había visto antes. Lo extraño es que en un plano cae solo y en el siguiente cae con su bastón. También podemos ver que en su mano izquierda lleva una cámara de vídeo, pero cuando está cayendo no llevaba nada. Su compañero intenta rescatarlo, pero se zampa Navasón. Regresamos a Nevada, donde Travis se presenta al bigotes e intenta convencerlo para crear la marca Burt Gamer, ya de paso explicarle la teoría de las secuelas. El cámara dice que se va y se marcha de allí, ¿caminando por el desierto? Por el poder de la casualidad aparece otra persona más, Eric Van Beek, del Ministerio de Vida Salvaje de Sudáfrica, el cual le ofrece financiar sus vídeos durante 3 años a cambio de deshacerse de los culo en llamas. Nuestros amigos llegan a Sudáfrica y tras ver unos cuantos vídeos de animales random, Burt revisa la grabación de Basom. Y mientras sostiene la cámara, vemos que a veces el pulgar está arriba y otras veces abajo. El piloto está un poco trompa y se pega unos buenos lingotazos. Pero, ¿esto de aquí no parece una cámara para grabar los planos del bigote? ¿Vosotros qué pensáis que es? Dejadnos vuestros comentarios. Una vez en tierra, Travis comienza a grabar, con el primero que habla es Johan. Luego enfoca al bigotes, pero podemos ver en el display que ahora queda más tiempo de grabación y también más batería que antes. Error tecnológico. Johan le muestra las armas que tienen a Burt, el cual dice que son una mierda y que quiere las suyas, las cuales le confiscaron. Pero claro, aquí corrigen un error de las anteriores películas, y es que nadie dejaría entrar a semejante loco a su país con sus armas. Les alertan de un nuevo ataque y descubren los huesos de un graboide distinto a los que ha combatido el bigotes anteriormente. Travis le dice a Burt que van a ir a una fiesta que dan los nativos, los cuales hacen una danza en homenaje a cuando sus ancestros cazaban graboides y culo en llamas. Pero vamos a ver, ¿no se suponía que nadie sabía de la existencia de estos monstruos? Taba y Baruti estaban arreglando un vehículo y de repente les interrumpe un culo en llamas. Lo que no entiendo es por qué ataca a estos dos que estaban ahí tranquilamente y en cambio no se fue al lugar de la fiesta donde podría darse un festín. El culo en llamas consigue llevarse de paseo a Taba, así que Bar y Johan van a buscarlo y lo encuentran en mitad de un puente. Cuando el bigote se acerca aparece el culo en llamas y se lleva a su presa. Pero, ¿por qué dejó el cuerpo ahí si pensaba llevárselo? El bicharraco ataca ahora el vehículo y Burd le da un machetazo como si fuera un rambo calvo. Lo raro de esta escena son estas llamas que aparecen detrás del bigote, las cuales antes no estaban ahí tras huir el culo en llamas. Los dos mascachapas estos se van de allí y vemos un plano de la luna. Vaya, ¿cómo ha cambiado la luna en 5 minutos, eh? Regresan al pueblo y les dicen que hay que evacuar. Por suerte la doctora Nandi le regala un arma a Burd, la cual no dirá de dónde sacó por orden del guionista. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Es muy fácil! ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El bigote se está apuntando hacia abajo, pero al cambio de plano el arma está arriba. ¡Realismo! Johan, Eric y bigotes van a la caza de los culo en llamas y encuentran su escondite. Intentan dormir a uno de ellos, pero sale mal. Johan corre hacia un vehículo, pero justo cuando va a entrar, el culo en llamas golpea la puerta aplastando una mano de goma. Aunque, ¿cómo es posible que solamente le pillara una mano cuando antes vimos que tenía medio cuerpo dentro? Gamer dispara y el culo en llamas explota a lo Michael Bay. Y aplasta a Johan, pero a estos dos les da igual. El bigote descubrió un huevo entre los restos del culo en llamas y resulta que Eric es en realidad un cazador furtivo y encierra a Burd en una jaula. Tras estar a punto de perder la cordura dentro de la jaula, su detector de graboides comienza a emitir una señal. Y justo en ese momento aparece Travis para rescatarlo, y en lugar de abrir la jaula, la remolca hasta estrellarla contra unas rocas, dejando al bigote desbaratado, el cual tiene las gafas puestas de forma distinta en cada plano. Travis abre la jaula y le dice a Burd que lo encontró gracias a que una cámara le estaba grabando. ¿Pero es una cámara que se conecta al teléfono o cómo va esto? Luego comprueba el teléfono y ve que no tiene cobertura de ningún tipo. Pero entonces, ¿cómo localizó la jaula? Porque no vemos que tenga un rastreador GPS ni nada similar. El manguito de combustible está roto, así que se han quedado sin gasolina, con lo que comienzan a caminar y... ¡Vaya, qué casualidad! Con lo grande que es Sudáfrica y se encuentra en el vehículo de Eric destrozado. Hallan las huellas de Eric, además de varias armas que el guionista ha puesto ahí convenientemente. Mientras tanto en el poblado, unos ruidos se alertan a Nandi, que lleva un arco, el cual sujeta de forma distinta en cada plano. El culo en llamas los ha dejado sin electricidad. ¿Cómo sabía lo que tenía que destrozar? Es un misterio. Muy misterioso. El monstruo les ataca y se refugia en la cocina copiando una escena de Jurassic Park. ¡Eh, Canal Random! No sabes nada. No se llama copiar, se llama homenajear. ¡Sí, claro! La puerta con el cristal circular con el bicho asomándose. Luego intenta abrir la puerta. A continuación los dos se esconden. También vemos las patas del Velociraptor y del culo en llamas. ¡Homenaje no! ¡Copionaje! Encima, en esta saga sale la misma niña que protagoniza esta escena. En fin, Nandi se carga al bicho y por poco deja sin piríndolos a Baruti. Nuestros amigos siguen buscando a Eric, el cual está huyendo con una caja que contiene el huevo de graboide. Hay algo que no entiendo. ¿El tío este está escapando de los monstruos mientras se fuma un puro? ¿Qué tontería es esta? De repente aparecen los tentáculos que se han separado del graboide y el del bigote se los carga, aunque no sirve de nada, porque llega el monstruo y se zampan leónidas de AliExpress. Travis quiere ser un héroe y entrar en el nido de los graboides, pero... ¿Por qué ahora está lleno de sangre cuando antes vimos que no se había manchado? Mientras Travis entra en la cueva, Burt llama al piloto borrachín para que venga con armas. Además de encontrar los huevos, Travis también se encuentra un culo en llamas, así que huye y le deja una granada de regalo. Tras la explosión vemos claramente la cara del especialista, pero disimuladlo un poco, hombre. El borrachín aterriza, pero el graboide se lleva al copiloto y aquí tenemos el error más grande de la película. Se ve el número que le pusieron al fotograma para montar los efectos especiales. ¡Error chapucero! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El borrachín quiere enfrentarse al graboide, pero el monstruo se lo zampa, aunque hay algo que no me queda muy claro. Si los graboides tienen tres tentáculos y antes se cargaron a dos, ¿cómo es que ahora vuelve a tener tres? Los pellizcabombillas corren a través del rebaño para despistar al graboide y poder alcanzar el helicóptero. Una vez dentro, apuntan a la cueva que casualmente está frente al helicóptero. ¡Nada forzado, eh! Así que disparan los cometes y destruyen los huevos. Pero esto no me cuadra. Travis tuvo que caminar por varias galerías para encontrar los huevos, y ahora el guionista los ha colocado ahí delante porque le conviene, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Travis tiene las gafas de sol en la frente, pero al cambio de plano las tiene sobre la cabeza. ¡Zeneke! ¡Zarambute! De repente aparece el borrachín, que no estaba muerto, y tras explicar que lo escupieron se marchan de allí en el helicóptero. Tras el cristal, vemos que el bigote tiene la visera de la gorra hacia delante, pero al cambio de plano, ¡hacia atrás! ¡Se ha vuelto rapero! Regresamos a la aldea, donde un graboide intenta atacar, pero se estrella con el hormigón. En otras películas estaría muerto, pero en esta parece que no, así que deciden llenar de gasolina un vehículo y hacerlo estallar cuando salga la bestia parda. Lo malo de esta escena es que antes de la explosión hay una puerta abierta, y al estallar estaba cerrada. El borrachín le da al bigote un arma y gasolina. ¡Y de nuevo vemos otro fotograma numerado! ¡Cutres! Así que mientras se dirigen al pueblo, hacen subir el contador de vergüenza ajena cuando Travis le dice a Burt que es hijo suyo. ¿Por qué ha tardado 40 años en decírselo? Pues porque sí. Resulta que la niña tiene un huevo de graboide, y es por ello que les persigue. Así que incomprensiblemente su madre entra a una tienda y deja a la niña sola con el huevo. ¡Madre del año! Pues claro, cuando vuelves ya no está. Por cierto, a la entrada de la tienda llevaba el arco con su mano izquierda, pero al cruzar lo tenía en la derecha. La niña está rodeada por un par de tentáculos. El cómo llegó hasta allí no lo sabe ni el director. Consiguen llevarse el huevo y rescatar a la niña. Entonces Travis se lleva de paseo al graboide mientras construyen un pararrayos con chatarra. Además da la casualidad de que todos los días a las 3 en punto hay tormenta eléctrica, con la cual eliminan al graboide. Al final, lo celebran comiéndose lo que queda del graboide. Pero vamos a ver, en todas las películas se quejaban de lo mucho que apestaba y ahora se lo van a comer. ¡Venga ya! Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!